¡Muy buenas! Espero que estéis disfrutando del día. Soy Joan Planas y hoy vamos a hablar de clases de ligoteo. Concretamente vamos a reaccionar a un vídeo que ha hecho una youtuber, Rocío Vidal, donde critica a uno de estos gurús de clases de ligoteo. No me enrollo más. Vamos directamente a ver el vídeo y vamos a comentarlo. Tengo que decir que lo he visto así por encima, ahí es rápido, y me ha parecido interesante poder hoy profundizar sobre las cosas que explica, lo que critica Rocío sobre las técnicas que enseñan estos gurús. Y me ha parecido interesante, la verdad, poder comentar, porque creo... No es una crítica a Rocío, es un comentario sobre mi experiencia como hombre, que ha visto cómo se liga, ha intentado llevar a la práctica también formas de ligar. Yo no he hecho nunca ninguno de estos cursos. El mejor curso que he tenido ha sido observar a los que más ligan en mi entorno. Yo tengo amigos que además son súper guapos y ligaban constantemente. Eso es importante, eso es verdad, eso es verdad. Que la mejor técnica para ligar es ser guapo. Ya hicimos un experimento aquí en este canal con Tinder. Lo dejaré por aquí arriba, lo dejaré por aquí arriba. El experimento que hicimos es uno de los vídeos más vistos del canal, donde estaba claro que si estás bueno, pues ligas. Da igual la técnica que uses, que vas a ligar. Pero hay gente que no es guapa, que somos normalitos o tirando a feos, y que necesitamos técnicas para poder ligar, de la misma manera que un comercial necesita técnicas para vender. Es lo mismo. Lógicamente esto suele pasar siempre de hombres a mujeres. Normalmente las mujeres no necesitan ninguna técnica, porque por norma general, al menos en este país, ellas están ahí quietecitas y esperan a que les vengan los pretendientes. Por norma general. Esto se supone que va cambiando y estas cosas. Pero por norma general es el hombre quien tiene que ir a cazar. Y quien tiene que recibir el no, 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 no. Los hombres somos una máquina de recibir nos, porque básicamente las mujeres no suelen ir a ligar. Entonces, dicho esta pequeña introducción, que ya me habrán llamado misógino y de todo, vamos a ver qué dice Rocío y vamos a opinar desde nuestro punto de vista sobre las técnicas que usan. Yo ya sé que te gusta mucho jugar, por eso tu proyecto se llama juegatujuego.com Vale, concretamente el vídeo consiste en eso, en criticar las técnicas que explica Álvaro Reyes, que en el pasado ya ha tenido scratches, ya se han metido bastante con él. Entonces, bueno, vamos a ver. Él ya está enfocando, enseñándonos, el tipo de promoción que hace Álvaro. Y me interesa mucho concentrarnos en esto, porque creo que es a partir de aquí donde ya todo está mal. ¿Vale? Donde la crítica está mal enfocada. Él, Álvaro, habla del ticket directo al éxito social. Desbloquea tu potencial ilimitado con nuestro sistema probado paso a paso para convertirte en un hombre naturalmente atractivo que atrae naturalmente a las mujeres más atractivas y conviértete en la persona magnética con el que todos desean juntarse. Hoy comienza el mejor episodio de tu vida, ¿vale? Ya veis que no estamos hablando de una persona que te esté diciendo cómo enamorarte, cómo tener la pareja de tu vida, es una persona que te está vendiendo vas a ser el típico hombre de éxito de películas de Hollywood que vas a tener las tías más guapas a tu alrededor, ¿vale? Este es el enfoque que él hace. No es otro. Sigamos. Que ya esto es un poco extraño, ¿no? La página principal, esa foto, digamos, que ya causa un poco de estrago. Vale, ella se queja de que, bueno, mira, estás aquí cosificando a la mujer, qué mal y tal, ¿no? Bueno, perdonad, tanto hombres como mujeres cosifican, ¿no? Hay mujeres que hacen esto al revés y en Twitter hemos visto un montón de ejemplos de mujeres diciéndome este cuerpo, estos pectorales, este tío me lo quiero tirar, etcétera. Esto lo hemos visto de chicas a chicos. O sea, no hace falta estar en Twitter. Si tienes amigas, seguro que también habrás visto cosas de estas. O a veces se lo esconden y entre ellas lo dicen, pero no te lo dicen a ti si eres hombre. Entonces, vamos a leer lo que dice también en esta promoción. Quizá este es el mensaje más importante de tu vida. No sé cómo llegaste hasta esta página, pero quiero darte las gracias. Si estás leyendo esta página es porque consideras que podemos ayudarte a lograr el éxito. Después de hablar, de haber estado durante años haciendo giras internacionales, formándome, con los mejores en el ámbito del desarrollo personal y persuasión y haber ayudado a miles de personas en mi trayecto, mi trayectoria, he descubierto una cosa. Todas las personas que se pusieron en mis manos querían esto, querían estar con mujeres hermosas y llevar sus habilidades sociales a otro nivel. Lo que nos está vendiendo, Álvaro, es que estés con mujeres hermosas. No te está vendiendo ser una persona que vas a enamorarte de la persona de tu vida ni nada por el estilo. Esto es muy importante porque creo que a partir de aquí la crítica que hace está fuera de contexto. Es como si de repente estás criticando a una persona que te está vendiendo un 4x4 porque a ti lo que te gusta es un deportivo cuando lo que te están vendiendo es un 4x4. Entonces es como no, no critiques al 4x4 por no ser como un deportivo porque tú lo que quieres es un deportivo o un descapotable o yo que sé. Ya me entendéis el concepto, ¿no? Que no es lo mismo un 4x4 para ir por la montaña que un deportivo para irte por la ciudad chuleando, etc. No es lo mismo. Cada cosa tiene un sentido diferente, una función diferente y en este caso es lo mismo. Álvaro no te está vendiendo que vayas a buscar una persona con quien estar toda tu vida enamorado, etc. Te está vendiendo ser una persona de éxito, ellos entienden como éxito, de qué significa para ellos estar rodeado de mujeres hermosas, de mujeres que, bueno, básicamente, pues eso, que les gusta este tipo de relación, ¿vale? De tratarlas, pues bueno, como un objeto sexual y ellas te tratarán a ti como un objeto sexual o como una billetera, a saber. Pero el tema es ese, que el enfoque que hace Álvaro es el de que tú vas a estar rodeado de gente muy guapa y vas a ligar mucho, no de encontrar una relación sana. Sigamos. Respeto que tienes a la figura de la mujer, pero vamos a darte una oportunidad. No te voy a... Perdona, ¿eh? Dice lo del respeto a la figura de la mujer. Yo no sé dónde está la falta de respeto. Yo no veo que esa mujer esté obligada a estar ahí enseñando el culo. O sea, si hay mujeres que les gusta y sobre todo hoy en día que tenemos Instagram y OnlyFans lleno de mujeres que les gusta exponerse como se ve en esa foto y ellas mismas se hacen fotos con hombres que les ponen la mano en el culo, como tratadas como algo sexual. No pasa nada. Hay gente que le gusta. No es una falta de respeto. Una falta de respeto sería a una mujer que no le gusta eso y que le hagas eso. Eso sería una falta de respeto. Pero bueno, no sé. Yo no sé si es que aún es feminista. Hace poco me dijeron que no era feminista, pero vamos, escuchando esto me recuerda al feminismo, ¿no? No pasa nada. O sea, hay mujeres que les gusta cosificarse y hombres que también les gusta cosificarse. Voy a criticar todavía y vamos a analizar tus vídeos. Llevo cuatro días viendo vídeos de tu canal. Tienes más de 600, por lo tanto ha sido muy complicado, pero me he visto unos cuantos. Creo que puedo extraer conclusiones. Y así lo he hecho. He sacado cinco patrones de conducta que usas en tus vídeos para tratar a las mujeres. Técnica número uno. Rechazo al rechazo. ¿Qué es eso del no es no? Para nada. Nunca hay que aceptar de primeras un rechazo y hay que seguir insistiendo. Cuando vemos el canal de Álvaro Reyes vemos que hay una cantidad en gente de vídeos que se basan en qué hacer cuando una mujer te rechaza, cómo seducir a una mujer que te ha rechazado y un sinfín de vídeos distintos que al final sacan más o menos las mismas conclusiones. En varias ocasiones Álvaro ha dicho cosas como es normal que una mujer te rechace, pero está en ti cómo afrontas esa situación, si como una víctima o con dos cojones. Así lo dicen muchas de sus técnicas. Por ejemplo, una de ellas es entrar a la discoteca y cuando estés ahí conociendo a una mujer y practicando tus habilidades sociales, lo que tienes que hacer es rechazarla, tú de primeras. Otra técnica. Vale, 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 un momento, vamos a parar un momento. El tema del no es no, etcétera. Es muy bonito, ¿vale? Es muy bonito decir eso, ¿no? Cuando es no es que no. Sí, estoy totalmente de acuerdo, pero la vida real cuando tú vas a ligar te encuentras cosas surrealistas, o sea, chicas que te dicen que no pero porque les gusta que insistas y eso de verdad que no es una cosa que uno se monte en su cabeza, es que te lo dicen después. O sea, cuando después ligas dice, no, es que yo, claro, te lo hacía para que insistieras. Yo me he encontrado incluso una persona que me está diciendo que no en la cama, no, no, y tú dices, vale, pues no, y luego ella se te acerca y tú dices, pero a ver, es que no o es que sí. Y luego cuando tú vas a ella, no, y tú, pero bueno, ¿qué me estás contando? Me estás mareando, ¿no? y al final te dice, no, es que tenía pelos en la pierna y me da un poco de vergüenza, pero sí que quería acostarme contigo. O un caso de un amigo, ¿no? Que la chica de repente están ya ahí, que se están empezando a acostar, Están quitando la ropa y de repente la chica se levanta y dice, me voy de aquí, me voy, me tengo que ir, ¿no? Y el chico dice, bueno, vale, pues nada, pues vete. Y cuando está en la puerta se gira y dice, que me fuerces a quedarme, coño. O sea, que le gustaba que hubiera una insistencia, ¿no? Entonces, o sea, hay otro caso, otro ejemplo de una, yo recuerdo que iba a una terapia, ¿no? Con una chica que era muy guapa, una chica guapísima y el chico que había en la oficina era bastante feote. Bueno, pues era el novio de esta mujer y más de una vez, lo habíamos comentado con amigos que íbamos al mismo sitio, ¿no? Decíamos, hostia, qué curioso el chico este, feote, que haya conseguido ligarse a esta terapeuta y uno de ellos le comentó, ¿no? Ostras, sois pareja y tal, ¿no? Y la misma terapeuta dijo, ah, parece mentira, ¿eh? Con que él no es muy guapo, ¿no? Bueno, insistió, estuvo como insistiendo mucho, se lo curró y al final, pues mira, sí, me enamoró. Entonces, claro, el no es no, es muy bonito, estoy totalmente de acuerdo, pero la experiencia, luego, resulta que a veces el no, no significa que no, ¿vale? Hay muchos ejemplos que no, entonces, lógicamente, hay que saber leer un poquito a la gente cuando te estás haciendo pesado, cuando realmente es un no que te está diciendo, vete a tomar por saco ya, y cuando realmente te está diciendo, mira, ahora no, pero bueno, tampoco te estoy haciendo un feo, o sea, a ver cómo te llevas, ¿vale? Es que, las cosas no son blanco y negro, desgraciadamente, la experiencia, eso es lo que te enseña, desgraciadamente. Sigamos, a ver qué técnica cuenta Álvaro Reyes. Que yo utilizo, y es súper, súper útil, y además es muy graciosa, porque es contraintuitiva, es el tema de rechazar a la mujer antes de que ella te rechace. ¿Cuáles son los típicos rechazos, Matías, que una mujer suele poner cuando tú estás hablando con ella? No, no voy a ir contigo, salí de acá, tengo novio, bla, bla, bla. En los primeros minutos de conversación, tú te frenas y le dices, oye, oye, que sepas que yo no voy a tener sexo contigo esta noche. No se me ocurre manera más innecesaria de causar una incomodidad en la otra persona de forma gratuita, cuando se supone que un primer cuento tiene que estar fluido y basado en la comunicación y el buen rollo, ¿no? ¿Qué ganas causando esa incomodidad en la otra persona? El otro... Bueno, esto es que es muy subjetivo, ¿no? Esto es según ella. Claro, según ella, me parece muy bien, muy sano, que opine que debería ser una relación donde todo sea fluido, agradable, etcétera. Pero no siempre así. Depende de la chica. Yo tengo un caso concreto, además es un actor que es famosete, es... Bueno, no voy a decir nombres, es un actor famosete que yo alucinaba como ligaba. Conocí a una chica, hasta habíamos salido de un pub y me puse al lado a ver, a escuchar, a ver cómo ligaba, ¿no? Y el chico le empezaba a tratar mal a la chica, en plan, ¿pero tú de qué vas? ¿Tú te crees que puedes ligarte a quien te dé la gana? ¿Que vas así de sobrada? Y yo pensaba, le va a pegar un bofetón o algo así, ¿no? La chica al chico. Y claro, luego la amiga de la chica se acerca y dice, bueno, venga, vámonos, ¿no? Y la chica le dice, no, 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 yo me quedo. Y al final, se quedó con mi amigo, el actor este, y yo alucinando, ¿no? Dice, es que a veces hay chicas que les gusta que les trates mal, o sea, hay chicas que les mola este rollo, pasa que tienes que saber leer cuándo es así, cuándo no, y eso hoy en día te puede llevar en grandes problemas, lógicamente, con las leyes que hay, pero bueno, que eso existe. Quiero decir, que depende de la chica, depende de, pues, te vas a encontrar que esto es lo contrario de lo que dice Rocío. Es que no, es como intentar venderle una cafetera a todo el mundo igual. No, depende de la persona, vas a venderlo de una manera o de otro. Es que si te dice que tiene novio o ese tipo de cosas, te está poniendo a prueba. No es verdad y es una excusa. Resulta que muchas veces estas chicas lo hacen solamente por ponerte un test. Es una prueba para diferenciar entre el hombre que vale y el hombre perdedor y que no vale. Lo que debemos hacer cuando nos dicen esto es simplemente continuar. Como bien dice, es un test para diferenciar al hombre que vale y al hombre que no. Lo que extraemos al final en conclusión es que el no de primeras no es una opción y que tienes que seguir insistiendo porque si no, no eres un verdadero hombre. Has fallado su prueba como mujer. Técnica número 2. Ojo con... Esto que a Rocío le parece surrealista, pues, tengo que decir que hay mujeres que realmente actúan así. O sea, no solo así, te digo más. Mira, es que también depende de cada lugar y de cada cultura, ¿vale? Un amigo que estuvo estuvo en Hollywood, en Los Ángeles y me contaba que directamente si tú no pagabas la comida, la cena, la comida que fueras a hacer, ya estás eliminado. Ya no sirves como pareja, ¿vale? No has pasado no has pasado el nivel, ¿vale? ¿En qué quedamos, Rocío? ¿Que hay mujeres que te ponen pruebas o que no? Pues sí, pues sí. Y no hace falta ir muy lejos. Yo tengo una amiga aquí de Asturias que decía lo mismo de los catalanes. Es que no pagan la comida, tal, no invitan, ¿no? Y para ella ya era menos esa persona. Sí, a los hombres nos ponen test. Desgraciadamente, sí, hay gente más sana y gente menos sana, ¿vale? O sea, yo creo que la gente sana es la que no te pone test, la que mira cómo eres tú, cómo eres como persona, etcétera. Pero desgraciadamente no es así, no es así. Hay muchas mujeres que van poniendo pruebas a todas partes y solo hace falta que abras Tinder y que veas que directamente muchas te dicen no me empieces con el hola como todo el mundo. Debe gustarte esto o debe, no sé, o sea, ya te ponen ahí unas especificaciones de lo que, oye, de lo que quieren, ¿no? Y dices, bueno, entonces eso existe, o sea, eso no, o sea, me parece alucinante que lo pinte como que no, no hay mujeres que te pongan test. ¡Qué va! ¡Qué va! ¡Qué va! Tienes suerte tú, Rocío, que eres guapeta, eres guapita y que bueno, y que ligas lo que quieres y no tienes que ser tú la que va a ligar como suele pasar con los hombres. Claro, no ves lo que nos encontramos nosotros y lo entiendo, no es una crítica, simplemente que entiendo que no lo veas. Manipulación emocional a la mujer para conseguir denigrarla y que se arrastre de lo peor que he encontrado su canal y es de solo hace un año. Básicamente, ¿cómo hacer que se arrastren por ti si te dejan en visto? Dice, estrategias probadas, probadas, sí, por la prestigiosísima University of Maitanet Balls. La primera técnica es decirle que tienes algo muy importante que decirle y es pasarte media hora dándole a escribiendo cuando ella está en línea y luego borrarlo todo y no volverle a decir nada. Entonces, la mujer que se estaba esperando en ese momento que tú escribes una súper biblia, de repente se encuentra con una biblia en blanco y dice, mierda, ¿qué era lo que quería decirme tan importante? Literal que va a estar adentro del chat esperando ese mensaje. Va a generar una ansiedad tremenda. ¿Qué es lo que me estaba diciendo? ¿Qué quería decirme tan importante que no me lo ha dicho? Ojo a los comentarios de ya verás qué ansiedad, se va a volver loca. Madre mía. Pero ojo a la segunda técnica que es... A ver, esto lo hacen tanto hombres como mujeres y efectivamente estoy de acuerdo que no es algo sano. O sea, este tipo de relaciones, estoy totalmente de acuerdo con Rocío, que no es algo sano. En realidad estoy de acuerdo en muchas cosas que dice Rocío de que no son precisamente relaciones sanas. O sea, como decíamos antes, irte a una chica y decirle oye, conmigo no vas a ligar y tal, pues es como, bueno, si de ahí sale algo, pues no va a ser una relación sana, sin duda. Y lo que aquí está criticando Rocío de este juego de mensajes, etc., es algo que hacen tanto hombres como mujeres. Sobre todo, yo creo que las mujeres lo hacen mucho, son como más maquiavélicas, ¿no? Creo, es una percepción mía. Pero bueno, que esto es algo que existe y que está mal, sí, pero que puede funcionar para conseguir que el otro esté más pendiente de ti, etc. También es verdad. El tema es que si a ti te hacen esto, o sea, si tú como mujer o como hombre te están escribiendo de esa manera y luego dejan de escribir y no sé qué, hacen estos juegos emocionales, tú, si eres sano o sana, a tomar por saco. Dices, yo a este no quiero saber nada. Esto es lo que debería pasar, ¿no? En fin. Aún peor, y es si te dejan visto y no te ha contestado, escribirle, uf, lo que me acabo de enterar de ti. Otra derivante, yo pensaba que no eras de esas. Y después, bloquearle. En ese preciso momento, ahí viene el siguiente paso, agarras y la bloqueas. Entonces, cuando te va a responder, ya no le aparece tu foto de perfil, ya le queda solamente un tic tipo gris y el secreto es dejar tiempos o incluso te puede pasar que te intente contactar por cualquier otra red. Por ejemplo, que te mande un mensaje de Messenger o de Instagram. No abras ese puto mensaje y genera más intriga y volve a abrir por WhatsApp y contame qué es lo que pasa que vas a ver que es súper, súper divertido generar esa situación. O sea, básicamente, es una técnica de desestabilización emocional de la otra persona y manipulación para crearle una ansiedad terrible como vosotros mismos reconocéis entre risas y holgorio que evidentemente depende de cada persona cómo se lo tome pero puede pasarse la noche en vela pensando en cómo y por qué alguien le ha hecho eso y después la ha bloqueado. Qué divertido. Esto es verdad. O sea, es algo muy tóxico. Es una manera tóxica de una relación tóxica pero es lo que decíamos. Álvaro te está vendiendo cómo conseguir mujeres. ¿Vale? Pero no para ser una relación de amor sino conseguir mujeres que te deseen. Entonces, efectivamente, la técnica es válida para tener mujeres que estén detrás de ti pero no serán relaciones sanas. Eso es lo que tenéis que tener claro. Esto que cuentan lo hacen tanto mujeres como hombres. La diferencia es que ellos lo dicen y dicen esto es una técnica que funciona que está ahí, etc. Y las mujeres lo hacen igualmente pero no tienen gente de gurús explicando estas técnicas. Son técnicas que desde mi punto de vista efectivamente son tóxicas estoy totalmente de acuerdo con Rocío pero que son válidas que funcionan. Sí, sin duda. Y tú como persona si alguien te hace estas técnicas lo que tienes que hacer es irte. Reconocer esa técnica y decir yo no quiero esta relación yo no quiero esto. Fuera. Esto no será sano. Punto. Pero bueno que existen esas técnicas pues sí efectivamente y son muy insanas. Tío, ¿verdad? Divertidísimo. ¿Quién no se divertiría haciendo sufrir a alguien de esta manera? Guau. No sé, Nacho ¿tú qué opinas de esto? ¿A ti también te ha dejado un poco descolocado? Bueno Rocío descolocado o cuanto menos sorprendido porque estas estrategias que se comentan en el vídeo no van a conseguir seducir a nadie sino que lo que van a conseguir es provocar una respuesta emocional muy desagradable y muy intensa en la persona que recibe el mensaje y es bloqueada. Cuando nosotros mandamos un mensaje de este tipo y después bloqueamos a la persona a la que se lo hemos mandado estamos facilitando un contexto de ambigüedad, de duda, de confusión, de incertidumbre y eso lleva asociado una reacción de ansiedad. Lo que va a tratar de hacer la persona que recibe el mensaje es disminuir la ansiedad contestándote para intentar aclarar un poco más la incertidumbre pero realmente no es que de repente se encuentre seducida o más atraída hacia ti. Esto es importante porque es una estrategia que se lleva a cabo en muchas parejas en las que hay maltrato psicológico y se trata de una estrategia de manipulación emocional y no de seducción. Es utilizar el miedo y utilizar la ansiedad para reafirmarnos en una posición de poder o superioridad. Tienen un montón de vídeos del tema Yo a esto le llamo relaciones tabaco. ¿Vale? Que sabes que te hace daño esa persona pero sigues consumiéndola. Como un tabaco sabes que te hace daño pero necesitas seguir consumiéndola. Y esto yo lo he visto tanto en hombres como en mujeres que usan este tipo de técnicas conscientemente o inconscientemente para que la otra persona quiera más de esa persona. Es que no me contesta tal quiero a ver si me contesta. Bueno, pues esto son relaciones tabaco. Alejaros totalmente de estas relaciones. De verdad, alejaros. El tema de cómo hacer si te dejan en visto y básicamente se basa en lo mismo. Hacerle sentir mal para que vaya detrás de ti y se arrastre. También tiene otros vídeos de manipulación emocional de cómo hacer que se obsesione por ti, cómo hacer que piense en ti todo el día, cómo hacer que tenga miedo a perderte. Es decir, todos los comportamientos tóxicos ellos lo quieren producir en las mujeres. Técnica número 3. Todo es un juego y tú pones tus propias reglas. Por lo tanto, todo se basa en la manipulación y fingir cosas y las mujeres son meros objetos con los que experimentar hasta a veces rozar el acoso. Déjame parar un momento. Déjame parar un momento. Claro, es que está diciendo todo esto que son técnicas de manipulación para tal y cual. Es que al final las relaciones, cuando ligas, cuando ligas, por norma general, cuando vas a ligar porque quieres relaciones sexuales, no porque tienes una historia amorosa, etcétera, romántica, por norma general, todos, tanto hombres como mujeres, usan manipulaciones para conseguir a la otra persona. O es que ahora resulta que las mujeres cuando van con ese escote, etcétera, y se ponen a hacer así, ay, ay, o sea, ¿cómo? O sea, ahora resulta que eso no es manipulación. No están intentando manipulando al otro, ¿no? ¿Qué va? Para nada. O sea, lógicamente, tanto hombres como mujeres están usando manipulaciones para atraer a la otra persona. Cada uno usa sus técnicas, las que pueden, ¿no? Y tú, tú, tienes que saber identificar si son técnicas que son tóxicas o no. Efectivamente, yo estoy totalmente de acuerdo que hay técnicas que han comentado aquí que son tóxicas. Ahora, ¿que te puede funcionar? Sin duda, ahora, pero no, luego no tengas una relación de pareja normal con esa persona, ya te lo digo yo, que sea solo sexo. Voy a mostrar a continuación, se llama Buscando el rechazo 2. Había una primera parte, pero la borró y como te he dicho Álvaro, vamos a jugar a tus reglas del juego. Yo he visto ese vídeo porque está resubido y me pareció escalofriante, pero vamos a ver solo la parte 2 que has dejado subida en tu canal, por lo tanto, entiendo que te sientes cómoda con ella. Vamos a ver algunos de los extractos. Ya te la corto, no sé, o te pego una pata en los huevos por ser tan imbécil. O sea, que te gustan sucias, ¿no? ¿A ti qué coño te pasa, tío? A mí nada. ¿Eh? Me encantaría hacerme un trío con las dos. Vale, ya lo estaba oyendo, o sea, lo estaba viendo venir y creo que no, lo siento. ¿No? No, las dos tenemos novio, estamos muy enamoradas. ¿Sí? Y si... ¡Uy, va! Y entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Qué cosa vale? ¿Pero eres discreta o no? ¿Qué? Se discrena, ¿vale? ¿Qué? ¿Cuánto logras? ¿Qué diablas? Están mal, tío. No. Qué lástima, de verdad. En resumen, este vídeo se basa a intimidar y rozar el acoso de mujeres en la calle para proponerles cosas que saben que se van a sentir incómodas y violentadas en plena calle cuando un desconocido se te acerca a ti ¿sólo por qué? Por mero divertimento. ¿Cuál es el objetivo? No lo puedo comprender. Y como os he dicho, todo es un juego, todo se basa en fingir, de hecho, en esto. A ver, lo que hace, a mí tampoco me... No me gusta tampoco el ver esas imágenes. La verdad es que no es agradable, ¿no? Pero yo he conocido gente que efectivamente hace eso sin cámaras ni nada, se van a ligar y paran a gente oye, tal, te vamos a tomar algo, no sé qué, y juegan con ellas y depende de la chica, hay chicas que le responden que sí, que venga y terminan acostándose y hay otras que, como hemos visto, pues que no, déjame en paz, ¿no? Y lo normal es que digas, déjame en paz, o sea, si te para un tío a hablar ahí, pues lógicamente lo que va a querer es que le... sexo, ¿sabes? O sea, no se te para un tío así en la calle porque sí, porque mira, hoy me voy a parar contigo a hablar contigo porque me ha apetecido, por una general, es porque le gustas. Entonces, bueno, si a ti no te gusta, dices, oye, déjame en paz, no, no, no quiero saber nada yo, ¿sabes? Este vídeo Álvaro lo admite. No puede ser rechazado, pero si eres capaz de manipular lo que está pasando para que el resto de la sala piense que te está dando el teléfono, sales como, ¡ay! No, bueno, no tienes nada, pero ya tienes la preselección para que el resto de la discoteca piense que eres el puto amo. Pero, ¿qué vida de aparentar y qué vida tan falsa y hipócrita es esa? Es que no lo puedo entender. ¿Qué vida de aparentar, etcétera? Pues mira, la que llevamos en este siglo, siglo XXI, la mayoría de gente aparenta, ya empezando por Instagram. Desgraciadamente, no digo que esté bien, pero desgraciadamente la gente se mueve por lo que aparentan. Entonces, este Álvaro te está enseñando a aparentar para no quedar mal con chicas, en este caso. Pero bueno, yo he visto incluso vendedores que se compran relojes cojonudos, caros, porque me dicen, oye, es que esto la gente se fija y si ven aquí un reloj bueno, te ven con mejores ojos. Entonces, todo es la presencia, etcétera, todo influye en cómo te ve el otro. Entonces, Rocío, esta vida es la que hay. ¿Es una mierda? Pues la verdad que sí, pero no parece que se pueda cambiar, porque al final, pues instintivamente, tú te fijas por lo que ves. Es lo que hay. Por mucho que no quieras juzgar por lo que ves, vas a juzgar. Pero también acaba de reconocer que hace prácticas con sus alumnos en la calle en las que él y sus alumnos utilizan a mujeres para ver si les sale bien las jugadas que practican. ¿Por qué? Por el trabajo que hacemos el primer día. Luego ya el segundo día hacemos day game, el segundo día hacemos night game y el tercer día hacemos day game y vemos todas las grabaciones que hemos filmado. Del primer día uno de los ejercicios que hacemos, lo voy a confesar, es nuestro grial, es decir, enfrentarnos a nuestro puto mayor miedo. De hecho, lo eulogio Isaac publicó un hilo de que su pareja había tenido una experiencia muy muy incómoda con un grupo, con un gurú y sus alumnos en los que básicamente ella se tomó un café con uno de ellos y acabaron saliendo todos de detrás de un arbusto, la rodearon, incluso le rozaron un pecho y ella tuvo que huir porque le rodearon entre todos diciéndole que se fueron a fiesta con ellos esta noche. Mira, si queréis que reaccione al hilo que hizo el oeulogio, como se pronuncie, comentadlo, dadle like al vídeo, suscribiros y lo comento porque es brutal. O sea, hay una cosa, ella está criticando algo, pero aquí hay otra cosa que es peor desde mi punto de vista que no lo dicen y a mí me parece mucho peor. Si os interesa, le dais like, comentadlo y voy a hacer una vídeo reacción al hilo ese que es espectacular. Los círculos de energía es algo muy chulo porque yo siempre que salgo en mis talleres una de las cosas que hago con mis alumnos es que nos cogemos todos y nos ponemos en círculo. Entonces ponemos todos a gritar y pasarlo bien. Entonces llega un momento en el cual cuando yo veo que toda la gente nos está viendo abre el círculo y empieza a meter mujeres al grupo. Entonces estamos en un grupo de siete hombres con cinco o seis mujeres nos están perreando cada vez el círculo lo vamos haciendo más pequeño, ¿sabes? que no entre ni aire. Luego realmente aquí habla de un círculo de energía que crean los hombres para llamar la atención y que acaban metiendo a mujeres y habla de ellas como si fueran ganados. hablan de acorralar entre hombres a mujeres que puede o no que se sientan cómodas. No lo sabes porque la estás metiendo como si fueran ganados. Todo el discurso en sí es de... La verdad es que se ve tal como lo explica se ve muy feo, ¿eh? Eso, tal como lo explica se ve muy feo. Así de claro. Yo quiero imaginar que no las mete así como tal pero no lo sé, no lo he visto pero tal como lo explica se ve un poco feo. Tenemos que entender que una parte de las técnicas que suelen usar las personas que enseñan este tipo de técnicas es la de que tú tienes que ser quien toma la decisión porque por norma general la mujer no toma la decisión de hacer algo, ¿vale? Esto, bueno, lo hemos visto 40.000 veces y habéis intentado ligar lo habéis visto 40.000 veces es que muchas veces las mujeres están esperando a que tú digas dónde tenemos que ir a tomar algo qué quieres tomar qué quieres comer o sea, están esperando cuándo tenemos que ir a un lugar o a otro están esperando que tú decidas quieren verte tú que eres quien realmente tiene fuerza decisión etcétera entonces ellos se mueven en estas técnicas en la de decir bueno, tenéis que ser vosotros los que lleváis la sartén por el mango y vais llevando a la chica hacia donde os dé la gana y juegan mucho con esto y hay chicas que les gusta y hay chicas que no en eso del círculo hostia la verdad es que me cuesta creer que sea muy agradable que te metan ahí así como si nada y que la chica no le importe la verdad que suena bastante feo en no importarte lo más mínimo cómo piense o qué opine la otra persona a la que estás metiendo en tu juego técnica 4 es cómo saber aprovecharte de la mujer de su cuerpo de confundirla para sacar partido vais a ver este vídeo con un mago y atentos a lo que hice al principio vamos a salir a la calle a hacer magia y a tocar culos que mejor manera exacto venimos a hacer magia y a tocar culos recordad que él borró todos los vídeos con el que no se sentía cómodo en teoría este es un vídeo de 2015 este vídeo se basa en incomodar a mujeres por la calle con trucos de magia y haciendo estratagemos para acabar tocándole el culo como esta chica voy a sacarla voy a sacarla ¿vale? a ver si está aquí ah hostia perdón perdón vale pues espera a ver si la encuentro mira yo esto lo veo que le hacen a mi pareja y esa carta termina en el culo del otro pero dentro ¿vale? también te digo otra cosa la chica o sea yo quítale la mano o sea no te dejes te dejes tocar a no ser que quieras que te toque eso es otra historia eso es otra historia que evidentemente se nota que no está cómoda por la frase que dice y por todo y aún así todos de risas y esto es un vídeo que está a sus anchas por internet otro vídeo que no deja lugar a dudas que es cómo y cuándo tocar a una mujer ojo a la cantidad de millones de visitas que tiene y básicamente su premisa es que tienes que tocar a una mujer cuanto antes cuando estás interaccionando con ella por primera vez porque si no vas a entrar en la friendzone el hecho de tocar a una mujer lo que te va a permitir es no entrar en la llamada zona de amigos te mete la idea en la cabeza de que si no tocas a una mujer es que no tienes los huevos necesarios no eres suficiente hombre la información que le estás comunicando directamente a la parte del subconsciente es que no tienes huevos para hacer lo que quieres hay que tocarla cuanto antes porque si no no sabes en qué momento de la interacción estáis si le gustas o no entonces el hecho de tocar también es bueno porque nos va a permitir calibrar el momento de la interacción en la que estamos y vamos a ver el grado de la aceptación que la chica presenta hacia ese contacto físico debemos tocar desde el principio por favor que incomodidad vale vamos a ver es que es lo típico Rocío está hablando desde lo que ella a ella le gusta o no le gusta pero es una realidad que si quieres saber si realmente hay química si a la otra chica pues le hay interés pues con acercarte un poco si ves esa parte dices vale no quiere nada es una manera muy rápida de saberlo lógicamente esto se tiene que tomar todo con el contexto adecuado estás hablando con alguien etcétera y le dices hombre le puedes tocar el hombro yo que sé un acercamiento suave y para ver si realmente está cómoda o no está cómoda si ves que no pues dices bueno a otra cosa hay otras mujeres eso es una realidad o sea incluso la posición del cuerpo si te está mirando hacia ti etcétera son cosas que son para leer si la otra persona está cómoda contigo o no está cómoda me flipa que lo vea como algo como uy pero que dices así funciona el ser humano o sea si una persona te gusta pues no te importa que se acerque y que te toque pues un poco tal o sea que haya contacto incluso es algo típico en las películas cuando esas dos manos que se tocan así como ay mira se están tocando pues bueno eso forma parte de las relaciones así de claro y es una técnica que no es acoso o sea a no ser que te diga que tienes que tocar el culo directamente eso sí eso sí que sería acoso moviendo mis manos que cuando la estoy moviendo toco de una manera mucho más natural a la mujer esto esta manera de tocar no esta manera de tocar me parece en fin esta manera de tocar es hasta agresiva a mí me haces así te digo voy a tomar por saco hombre no sabes mover las manos o qué sin ni siquiera hacer esfuerzo y la chica muchas veces ni lo percata ah y aquí la técnica de tocar con gestos vaya esto me recuerda a lo que contaba el eulogio en su hilo que como quien no quiere la cosa le tocaron un pecho sin su consentimiento evidentemente y técnica 5 eso efectivamente estoy con rocío eso está mal tío eso está fatal o sea una cosa es lo que decíamos de oye el hombro tal pero ir a rozar un pecho tío o sea eso no no te olvides tu objetivo que es conseguir mujeres tener sexo y conseguir mujeres es tu objetivo final como si fueran cromos a coleccionar el fracaso es que las mujeres no te roden vemos montones de ejemplos en sus vídeos y títulos también de vídeos de cómo saber si ella quiere algo y llevarla a casa fácil en muchos vídeos hace mención a que se lió con 4 con 5 una noche y que eso es el éxito yo me acuerdo que esa noche estuve besándome con 4 mujeres y las 4 mujeres eran chicas que yo ya había conocido a las 2 de la mañana tiene un vídeo que es cómo dejar de masturbarse y por qué que es literalmente el vídeo antes de todo vamos a ver o sea es que es lo que os decía al inicio del vídeo es el contexto Álvaro está vendiendo técnicas y éxito que consiste en tener muchas mujeres te puede gustar más o menos pero es coherente con lo que él quiere y con el target que quiere no está buscando hombres que quieren encontrar la mujer de su vida te está diciendo oye tú quieres estar con muchas mujeres quieres tener sexo con muchas mujeres para ti eso es el éxito yo te enseño técnicas para conseguir eso y dentro de eso es coherente en lo que está enseñando y cómo conseguirlo va a ser más sano o insano este tipo de vida pero es coherente y hay mujeres que también les gusta irse con muchos muchos chicos etc no hay nada de malo no hay nada de malo mientras no estés acosando no estés haciendo técnicas que puedan llegar al acoso lógicamente hemos comentado que hay alguna que efectivamente es un poco como digo que más cringe me ha dado en mi vida lo vi en directo además y no podía soportarlo como has visto me han pillado en un momento muy comprometido ay masturbándome se basa en los principios de que la masturbación es una droga que te engancha que es un mecanismo de escape y lo que hace es distraerte de tu objetivo final que es tener sexo que si te masturbas se te nubla el cerebro no sales a ligar y no mojas el churro básicamente cuando te masturbas tu nivel de testosterona baja y eso que es lo que hace te vuelve mucho menos atractivo te vuelve mucho menos masculino también dice otras perlas como que masturba luego está la técnica algo pasa con Mary que tienes que masturbarte antes de quedar con la chica porque si no claro estás demasiado excitado y no estás relajado a mí me parece más válida la técnica algo pasa con Mary que la que cuenta Álvaro que ya cada uno luego por ejemplo yo conocí hice un documental de un escalador que estuvo no sé si años incluso sin masturbarse porque había un rollo budista o no sé qué historia que le quitaba energía si se lo hacía y luego no era suficientemente fuerte para escalar o no sé qué historia una movida una movida así o sea que no es un tema solo con parejas también esto de que si te masturbas te quita energía o etc existe en otro tipo de filosofías que no tienen nada que ver con el ligue pero bueno nada tontería que si te la quieres creer pues síguela y si no pues nada yo qué sé turbar se te baja los niveles de testosterona por lo cual eres menos hombre perdón que me ría un poco con esto pero es que llevo cuatro días dedicando mi tiempo a investigar sobre todo esto y me estoy volviendo ya un poco tururú en uno de estos vídeos de cómo manipular a las mujeres para que te contesten al whatsapp el comentario más votado que lo vi de casualidad era ¿quién más tiene 16 años por aquí? un montón de respuestas de 15 17 13 etcétera 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 lo cual no es de extrañar puesto que la adolescencia es una edad muy complicada para todo el mundo y es normal que se busquen respuestas pero imaginaos que estos chavales encuentran estas respuestas qué tipo de relaciones tóxicas y de manipulación emocional van a tener con las chicas que conozcan y bueno cerramos aquí por cerrar en parte ya os digo que en parte creo que tiene parte razón realmente lo que hemos visto son técnicas tóxicas son técnicas de manipulación que si quieres una relación de pareja sana no la vas a tener con estas técnicas porque claro estás mintiendo entonces y son mentiras gordas las que estás usando y manipulaciones gordas que son tóxicas que no son sanas entonces te va a dar problemas si quieres realmente una relación amorosa pero bueno el tema es que es lo que ellos no buscan no te están diciendo que te vayas a encontrar una relación sana te están diciendo que te va a enseñar a ligar con muchas mujeres tener mucho éxito etcétera etcétera pero no te están diciendo una relación sana y lo bueno de esto es que sepas identificar estas técnicas para que no te afecten a ti es lo bueno de eso pero ahora es verdad que hay mucha gente joven que busca maneras de ligar y van a buscar este tipo de técnicas van a encontrar este tipo de técnicas y las van a usar pero es que te digo otra cosa las mujeres usan otras entonces sin necesidad de que existen estos vídeos te puedo asegurar que las relaciones que hay a menos que yo he conocido son súper tóxicas se putean de una manera se hacen unos juegos o sea es como que forma parte del ser humano ser tóxico yo es que alucino con las relaciones de parejas que hay y bueno está Álvaro y otra gente parecida han diseccionado estas técnicas que han usado tanto hombres como mujeres las han puesto ahí y te dicen bueno te enseñamos a usarlas para conseguir lo que tú quieras antes de que te las usen contigo pero están mal son técnicas que no te van a llevar a tener relaciones sanas ahora conseguir mujeres seguro que sí porque me podría pasar horas y horas contando los despropósitos que se promueven y se promulgan en algunos de sus vídeos cerramos este punto y vuestras son las conclusiones el segundo punto como os he dicho es de que no solo es peligroso por lo que promueve sino que además es ineficiente y reduccionista se basa en sesgos de comportamiento exagerados en diferenciación entre hombres y mujeres al nivel de lo absurdo y que muchas de estas técnicas en vez de lograr seducir a las mujeres consiguen lo contrario consiguen que huyan las chicas sanas o que no les interesa este tipo de relaciones pero hay muchas otras chicas que sí que van a conseguir tenerlas porque esto es muy bonito el discurso de no tienes que ser bueno respetuoso con las mujeres etc no ligas una mierda así de claro yo la experiencia que yo he visto es que si usas técnicas para ligar que puede ser que no sean muy tóxicas sean técnicas básicas o sea fíjate que el simplemente el hecho de vestirte arreglaico peinaico ¿sabes? con los dientes limpiaditos ya esto es una técnica de manipulación para que el otro te vea guapo o guapa el hecho de ir con escote sin escote etc son técnicas para conseguir que el otro te preste atención o sea no vas a no usar ninguna técnica siempre cuando te vayas a ligar vas a usar técnicas porque hay unas que son más tóxicas y otras que no son tan tóxicas entonces ¿estas técnicas pueden ayudarte a conseguir mujeres? sí sin duda porque yo lo he visto 40.000 veces que las personas los malotes los que manipulan más a las mujeres son los que consiguen ligar más ahora luego las relaciones que tengan que sean sanas es otra historia si quieres conseguir una relación amorosa romántica sana pues no es muy bueno seguir este tipo de comportamientos una relación sana tienes que poder escribir a la otra persona cuando te da la gana contestarte cuando te da la gana y no hacer juegos de ahora me contestas o no me contestas no tienes que intentar darle mensajes negativos para que luego ella conteste se vea rechazada para que luego te quiero o sea no tiene que ser relación tabaco o sea todas estas cosas no deberían existir una relación sana debería ser tú poder tener hablar con otra persona que haya feeling que crezca de ahí una historia de amor pero esto pasa muy pocas veces y es muy difícil que ocurra realmente si quieres ligar pues muchas veces tienes que usar técnicas ¿vale? y yo lo sé porque yo era de los que era súper respetuoso y al momento que empecé a copiar técnicas que usaban amigos empecé a ver que funcionaba y había un momento que yo me daba lástima a la chica me daba lástima porque era en plan te estoy haciendo las mismas técnicas que he hecho con otras chicas y funciona o sea estoy 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 ligando con muchas chicas simplemente porque estoy usando un patrón y eso está funcionando con todas y me daba mucha lástima porque pensaba cuando yo era yo cuando yo no intentaba digamos manipularte para que te agrada simplemente yo era yo te decía lo que pensaba no sé no me preocupaba en si me tenía que poner más guapo o menos guapo si teníamos que ir a una cafetería o la otra si tenía que pagar o no tenía que pagar no ligaba casi no ligaba en el momento que empiezo a hacer un plan tenemos que ir ahí luego aquí luego hacer esto luego tal no sé qué un juego de magia tal y cual ligas entonces es muy bonito es muy bonito decir que no no se tienen que hacer técnicas etc pero a la hora de la realidad funcionan desgraciadamente pues es que funcionan igual que la técnica de vender tú puedes ir a vender una cafetera pero vas ahí ¿puedes comprar esta cafetera? pues no no quiero pues vale adiós no vas a vender una mierda necesitas una serie de técnicas para vender en realidad yo hice un curso de venta a puertas iba por Barcelona a las puertas de la casa y me hicieron un curso de cómo vender y me dijeron textualmente si sabes vender sabes ligar y las técnicas eran básicas primero intenta hacer un chiste si haces un chiste la chica o a quien le vas a vender estará más abierto a ti le va a costar más decirte que no entonces incítale a que tienes algo muy bueno ¿no? y que puedes conseguirlo puede conseguirlo contigo funciona todo igual un ligue que una venta exactamente igual en fin es triste porque al final te das cuenta que para ligar tienes que dejar de ser un poco tú y ser una especie de persona que te creas para conseguir a esa persona pero bueno es como funciona el ser humano desgraciadamente de verdad o sea que es muy bonito todo esto de que no se tienen que hacer técnicas y tal pero pero si quieres ligar mucho tienes que hacerlas sobre todo porque hay una cosa bastante curiosa es que si no lo haces tú lo hará el otro y el otro al final terminar ligando usando estas técnicas y tú te vas a quedar a dos velas ¿vale? otro día publicó un vídeo en Instagram en el que recalcaba la diferencia entre hombres y mujeres mira y es que tú como hombre tienes que entender que ellas hablan otro idioma y ellas hablan un idioma mucho más emocional los hombres estamos acostumbrados a hablar con hechos 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 y pensamos que aburrimos a las mujeres pero porque no tenemos experiencias de referencia a la hora de emocionar a las mujeres tienes que ser una puta montaña rusa para ellas pues a mí no me parece un tópico desfasado o sea así de claro yo lo veo constantemente que las mujeres son más emocionales que los hombres yo no sé vosotros pero yo es una cosa que sigo viendo no digo que no sean racionales y que no haya mujeres racionales más que hombres y que no haya o sea yo creo que más que mujeres y hombres yo lo defino como mentes más femeninas y mentes más masculinas para ponerle un nombre para identificarlo con que bueno suele ser así suele ser que la mujer es más emocional y el hombre más racional os voy a poner un ejemplo donde se ve la diferencia entre hombres y mujeres es un vídeo que monté yo justo con un vídeo de Álvaro hay una música de fondo que creo que la voy a tener que cambiar por temas de derechos primero veréis el vídeo de arriba de una tal Sandra Bernardo que dice atentas porque ya llega el próximo y último retiro de verano será el fin de semana del tal de septiembre en mi lugar preferido para encontrarnos un entorno de pura naturaleza a muy poca distancia de Madrid bueno básicamente y abajo está Álvaro diciendo maestría en juego de texto descubre todos los secretos en el enlace de la descripción de mi biografía bueno en uno se ve las mujeres que se reúnen en grupo para hacer una especie de sesión espiritual y en cambio los hombres se reúnen para aprender a cómo ligarse a estas mujeres vale vamos a verlo se abrazan se quieren todo super guay super wannabe esto es muy típico entre mujeres que tu voz es tuya tú puedes utilizar tu ritmo de voz puedes utilizar subidas y bajadas con tu tonalidad puedes agravar tu voz para que sea una voz sexy y seductora y solamente con esa voz aunque no digas nada ya estás diciendo muchísimo para mí los mensajes de voz son buenísimos y me están dando muchísimas citas segundo si quieres generar tensión sexual sea un hombre que va rápidamente a por la cita crea curiosidad y utiliza esa curiosidad para gestionar la cita si tú estás todo el rato hablando y hablando y hablando y hablando la mujer sabe que en todo momento te va a poder encontrar a través de su teléfono móvil y eso no lo quieres tú quieres que ella piense en ti como algo más entonces deja de estar hablando siempre y siempre abandona la conversación en los mejores momentos cuando tú creas una emoción muy positiva y ves que la mujer está invirtiendo 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 ¿qué puedes hacer? oye estoy súper ocupado y me tengo que ir ahora mismo la mujer como está en ese estado tan emocional dice mierda ahora que me lo está pasando bien este cabrón coge y se va y aprovechas ese descuido y ese miedo a la pérdida ¿para qué? para decir oye pero no te preocupes si quieres otro día podemos continuar esta conversación ¿cuál es tu bebida favorita? pum conozco el mejor sitio con esos mejores cócteles o con esa bebida vale hay una cosa que quiero explicar son las técnicas estas malas algunas que pueden ser consideradas tóxicas no siempre si se usan al inicio para conseguir que esa persona se acerque a ti se fije en ti antes que se fije con el más guapo de la sala porque esto es lo que hay o sea cuando hay una persona mucho más guapa pues vas a tener que esforzarte porque lo tiene ya todo ganado el otro entonces al inicio no son malas si eres consciente de que luego no las seguirás usando y que serás tú mismo entonces bueno al inicio tiras el anzuelo vas a intentar cazar que seas el centro de atención para ella y luego ya intenta ser sano si intenta usar las técnicas para que luego no se vuelva una cosa tóxica al inicio bueno es normal una vez te has ganado la atención de esa chica intenta ser tú intenta ser sano y sobre todo es curioso que haya gurús para ligar pero no haya gurús para que las mujeres liguen alguno hay pero no es muy habitual ¿por qué? porque normalmente es el hombre quien va a cazar es el hombre quien tiene que ligar y la mujer es quien está ahí decidiendo a ver quién escoge y a quién no escoge y claro al final cuando hay mucha competencia cada uno tiene que buscar técnicas diferentes para conseguir que una persona se fije contigo porque esto no es Walt Disney las mujeres no se fijan contigo porque es la persona que tenía que estar contigo estaba destinada a estar contigo en tu vida había un cable entre los dos que os iba a unir en cualquier momento de vuestra vida no esto no funciona así para nada ¿vale? tienes que conseguir que la otra persona te preste atención y se puede hacer de manera sana o insana y nada más esta ha sido mi reacción a este vídeo en donde hay cosas que estoy de acuerdo y cosas que no creo que hay un problema de enfoque básicamente Álvaro lo que quiere es conseguir que tú puedas ligar con muchas mujeres y no que encuentres el amor de tu vida y te va a gustar más o menos pero efectivamente hay esas técnicas de manipulación para conseguir tener éxito de la misma manera que también existen en negocios yo tengo un ejemplo de un amigo que negociando una de las técnicas que usó es bastante parecida a lo que aquí han comentado tenían que conseguir bajar el precio entonces el otro le enviaba un mail diciendo mira no vamos a bajar de este precio entonces mi amigo decidió no contestar pasaron los días el otro se puso nervioso un poco como decíamos de las relaciones de parejas que comentaban esta técnica y al final entendió que el otro ya no iba a comprar o no sé qué historia no sé muy bien cómo iba pero entendía entendió que había perdido a esa persona entonces lo que hizo fue coño vale le voy a ofrecer más barato y le envió otro mail ofreciéndole un precio más barato entonces mi amigo dijo vale ahora sí usó una técnica de manipulación en negocios desgraciadamente funciona desgraciadamente funciona ahora tú tienes que saber cuándo te la están haciendo cómo apartarte de ellas etcétera ya está y con que lo sepas y ser un poco listo vas a salvarte de relaciones que son tóxicas hay algo importante con lo que me gustaría terminar este vídeo y es que estos cursos o estos gurús de seducción de ligar etcétera a mí no me parecen mal hay muchos chicos que van muy perdidos que no tienen ni idea de cómo relacionarse de cómo ligar que se sienten inferiores ante una mujer se sienten que no pueden ni hablar no saben qué decir ante una mujer por eso a veces cuando hacen estas prácticas de ir a hablar con gente por la calle etcétera van bien para ellos porque realmente los ponen a prueba no es malo hablar con una chica por la calle simplemente abres una conversación si te sigue el rollo genial sino cada uno por su camino no pasa nada yo conozco yo tengo amigos que han ligado así no es nada malo hay gente que les gusta si le caes bien etcétera pues oye pues para adelante y al revés yo incluso conozco una chica que le dio el teléfono a un amigo mío estamos en el metro y la chica le dio el teléfono se lo vio y dijo te doy el teléfono o sea no es malo lo malo es que seas acosador que seas eso es lo que está mal pero está bien que haya cursos de estos donde a ti te dan habilidades para aprender a relacionarte con otras chicas es bueno porque no nos enseñan y además hoy en día en el colegio te están señalando diciendo que eres malo un violador un acosador etcétera por lo que aún es más peligroso y estás más cohibido para intentar ligar con mujeres entonces no me parece mal chica es verdad que hay que saber identificar cuando hay algunas técnicas que pueden ser tóxicas hay técnicas que pueden ser muy tóxicas y hay que saber identificarlas e intentar no caer en eso o saber que si usas esas técnicas te puedes encontrar con personas tóxicas que te van a hacer daño a ti pues nada más chicos y chicas tener relaciones sanas por favor y si os ha gustado el vídeo darle like suscribiros y si queréis que comente el hilo del urologio comentarlo decirlo en los comentarios y haré una reacción a ese hilo y nada más muchísimas gracias por el apoyo nos vemos en el siguiente vídeo chao 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 chao